Hola Verónica, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente noche y efectivamente Verónica nos encontramos en el altiplano y es que mencionar que fue exactamente a las 6 con 10 minutos cuando aterrizó este helicóptero que trasladó a Ovidio N desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a este penal de Almoloya ubicado aquí en el Estado de México mencionar que hubo dos salidas, una de ellas fue vía aérea que fue donde fue trasladado Ovidio junto con un paramédico y personal de la Fiscalía sin embargo también pues mencionar que cerca de las 5 de la tarde salió un convoy por parte de la Guardia Nacional de la Fiscalía y también personal del Ejército Mexicano, un convoy bastante nutrido con al menos 15 unidades, todas ellas por supuesto blindadas aparentemente pues en este convoy iba a ser trasladado Ovidio, sin embargo por cuestiones de seguridad decidieron de última forma las autoridades trasladándolo en helicóptero, a Ovidio pues se le realizó un examen justamente en la FENDO, un examen médico y por supuesto rindió su declaración ante el Ministerio Público Federal, posteriormente fue trasladado ya aquí a este penal donde también pues se le están haciendo exámenes médicos, ¿qué sigue para Ovidio Guzmán? pues será presentado ante el juez quien determinará si la detención fue apegada a los derechos humanos también si es válida en caso de serlo el Ministerio Público presentará parcialmente los motivos por los cuales fue capturado la defensa también puede alegar irregularidades, depende de, tendrá pues prácticamente de 72 a 144 horas para que pues su defensa pueda pues actuar, mencionar que también durante este tiempo pues pueden presentar las defensas pruebas y a partir de las pruebas de ambas partes, tanto del juez como del abogado de Ovidio, determinarán la situación jurídica mencionar que aquí a las afueras del altiplano únicamente pues ya continúan personal de la Guardia Nacional bastante armado, por supuesto con camionetas del ejército y algunos de ellos ya poco a poco pues se han retirado de este punto mencionar que también no ha llegado ningún familiar de Ovidio y tampoco alguno de sus abogados de momento es el reporte que tenemos Gracias Javier Ruiz, por esta información seguimos pendientes, muy buenas noches Mireia, a partir de esta recaptura de Ovidio Guzmán surgió la pregunta si sería o no extraditado a Estados Unidos, recordemos que desde pues ya hace tiempo tiene una orden de extradición precisamente por parte de la Unión Americana a lo que el canciller Marcelo Ebrard respondió que se quedará en México y su extradición a Estados Unidos será paso a paso, así lo dijo Bueno, hay un procedimiento que se tiene que seguir en seguridad mexicana es intentar representar, me imagino, al día de hoy según lo que escuché ante las diferentes autoridades pero no podríamos extraditarlo si esto permita o proceder a extraditarlo en esta situación en ese día de hoy, en el año pasado tenemos que cumplir las formalidades que nos impone y además tiene un proceso aquí en México, ¿verdad? que es lo que da origen de la orden Pues ahí está, al parecer tomará tiempo y miren redes sociales, circulan imágenes de Ovidio Guzmán después de su detención no son imágenes oficiales se trata de capturas de video que se tomaron durante el traslado al altiplano, ahí lo vemos en pantalla Mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Gracias.